¿Qué tal a todos? Y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estamos en un formato un poco diferente a lo que normalmente hacemos, que son videos de programación en especial, perdón, aquí me fui. Y en este video les quería mostrar un poco de cómo era la habitación, donde grabo, donde hago todos los cursos y donde trabajo normalmente. Y va a ser un video bastante corto porque en sí no hay muchas cosas aquí que ver, pues simplemente les voy a mostrar las tres secciones que dividirían toda la habitación, que simplemente es una habitación normal, adaptada para esto. Entonces aquí vamos a empezar por aquí, por esta parte. Ese sería donde tengo los libros normalmente que me he leído. Estos de aquí serían los que más me han gustado y esos de ahí son de decoración. Estos de aquí son los que me he leído, los que más me han gustado. Por aquí tenemos otra sección, que sería algunos juguetes y un mando de una Play 4. Y aquí tendríamos más libros, o por así decirlo, esto ya es manga. En ese momento estoy coleccionando lo que sería la serie de Ataque a los Titanes, o Ataque a los Titanes, pues este es antes de la caída. Son 17 tomos y pues en el momento solo tengo hasta el 13 porque la verdad es bastante difícil conseguir estos tomos. O pues en esos momentos pues no hay stock de estos tomos o no he encontrado alguna parte donde los puedan vender. Por aquí también tenemos un Cobo Rubik y unas gafas. Por aquí pues tenemos un portétil Asus, que es normalmente donde trabajo. Porque este lo uso para trabajar en mi empresa. Este fue el que me dieron. Hubiera preferido un Mac, pero pues me dieron este. Y aquí es donde tengo ya mi setup, que es donde trabajo normalmente y donde estudio y donde grabo los videos. Aquí, pues antes de mostrarles las especificaciones y todo lo que tengo, aquí tengo una silla normal de oficina. Ahí pues van bastantes plantas, solo que en estos momentos pues no están porque están... pues cada semana hay que echarles agua y eso. Entonces pues si las pongo ahí pues se empieza a regar toda el agua y cae encima de la torre. Ahí también habrían más plantas. Aquí pues, no sé, hay una pesa. Aquí hay algo, no sé, la verdad, esto bien, cuál es el nombre de esto. Simplemente lo que haces es que le echas agua, le echas una esencia y ya pues lo que haces es que toda la habitación pues ya queda con ese olor. Ok, vamos a pasar a esta parte que ya sería la parte donde trabajo pues normalmente. Y aquí pues tenemos una alfombrilla pues normal, la verdad pues creo que vale como 10 o 15 dólares, la verdad, en mercado libre. Aquí tenemos un mouse inalámbrico de la marca Logitech, pues bastante básico, es un Lightspeed. Aquí hay un teclado Ani Pro 2, pues la verdad es bastante cómodo y la verdad es bastante pequeño. Si estás acostumbrado pues a copiar en teclados pues normales, pues al principio va a ser bastante complicado porque, por ejemplo, hasta el momento aún no sé cómo poner la tecla Ñ en este teclado. Pues no la uso mucho, pero hay algunas cosas que me toca buscar, por ejemplo en Google, letra Ñ y copiarla. ¿Qué más? Aquí tenemos dos monitores, pues la verdad, este es un monitor, este de aquí es un monitor de 24 pulgadas, gaming 1080 de 144 GHz, y el de aquí pues es una TV normal, creo que igual son de las mismas pulgadas, solo que este tiene una resolución de 1080 y creo que este de 720 si no estoy mal. Bueno, pues nada más, simplemente, pues eso es. Aquí estoy subiendo, terminando de subir unos videos, que lo que yo hago normalmente es que grabo los videos y los dejo programados, entonces pues los comentarios la verdad pues no los veo mucho porque yo grabo los videos, dejo una lista de videos programados y ellos ya, pues ya él los publica el día que yo ya los tenga que programar. Y por aquí tenemos pues una PC o una torre. Las especificaciones que tiene esta es una tarjeta gráfica 1660 Ti en 16 GB de RAM, un procesador AMD Ryzen 5 5600, una fuente de poder de Gigabyte de 750, y la fuente de alimentación, pues la verdad, digo, la UR, o la placa base, pues la verdad ni, no sé, la verdad no recuerdo qué marca es. Y nada más, creo que es bastante sencilla, pero pues es bastante funcional este setup. Ah, por aquí también hay un cuadro, un cuadra sencillo. También algo que intento hacer bastante en este setup es mantener fuera de cables todo. Lo único que tiene cables aquí es el micrófono, ese es el micrófono que normalmente uso para grabar, y normalmente mantiene detrás de la pantalla. Lo que quiero es como poner un brazo que salga de aquí detrás de la pantalla para que me quede pues aquí al frente, porque lo que yo hago normalmente cuando grabo un video o algo, lo que hago es tener esto así y tener el micrófono aquí. Entonces yo, yo mientras que hablo, pues hay veces que estoy grabando así normalmente, o cuando estoy hablando, pues cuando veo que tengo que explicar algo, pues me hago aquí, me hago bastante cerca para que se escuche mejor, porque normalmente pues estoy hasta distancia, y pues quiero un brazo que salga de arriba. El otro cable que se puede ver desde aquí es este que sale de ahí, que ese sería el cable para poder cargar este portátil, solo que como si lo pongo más arriba, para que no se vea, pues ya no llega hasta allá, entonces aquí. Entonces si lo pongo más arriba, pues ya no llega. Entonces me toca dejarlo que tenga esa caída para poder tener un poco más de espacio o que sea más largo. También, pues otra cosa, es que pues todos los cables también están aquí, por acá abajo. Esa sería la parte donde conecto todos los cables. Aquí falta ponerle también como algo para tapar eso. Entonces la verdad no me gusta que se vea nada de cables. Y nada más, también, pues se me olvidó también mostrarles otra cosa, y es que este teclado, por si lo quieren comprar, pues, yo normalmente lo mantengo así, pero también tiene colores, también tiene varias variedades de colores. Pues la verdad lo mantengo apagado, pero pues también puedes ponerlo con colores. Este, sí, hay unas versiones que tienen colores, pero pues este no. Creo que este es el más barato. Normalmente sale como en 40 o 45 dólares, si no estoy mal. Y este teclado, pues ya sale más o menos por los 100 dólares, más o menos ronda por ahí. Y este micrófono, que la verdad ni idea de la marca, sale más o menos también por los 70 o 60 dólares, más o menos. Nada más, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo. Adiós.